hola qué tal en esta mañana te voy a enseñar cómo programar una una llave para un bmw 2002 2003 trae el inmovilizador w s4 aquí tengo mi bebé de pro tengo la bebida y dos tengo mi adaptador w s4 y obviamente tengo lo que viene siendo el borde del inmovilizador ya adaptado a mi adaptador vamos a abrir lo que viene siendo el bbd pro primero tenemos que empezar haciendo la lectura de lo que viene siendo el leprón del inmovilizador y nos abre es un inmovilizador bmw w s4 vamos a usar el adaptador y vamos a empezar haciendo la lectura aquí me hace la lectura aquí ya me leyó lo que viene el leprón el siguiente paso sería guardar el lo que viene siendo la información le vamos a poner w s 4 w s4 un poquito en medio y le vamos a poner 222 32 y le vamos a dar guardar cerramos el siguiente paso sería conectar nuestra bebé de bebé de 2 para empezar a hacer la programación vamos a abrir lo que viene siendo el programa de la bbd y 2 le damos 10 nos vamos aquí donde dice bmw ok en ese momento ya nos abrió vamos a abrir otra vez bien nos vamos aquí en transponder programmer ahí nos abrió le damos ok vamos a darle aquí en decir modata tool aquí vamos a poner es de europa un bmw y es un cas 4 aquí ya tenemos los datos ahora el siguiente paso es abrir el abrir el archivo le damos aquí en lote pro y recordamos que es una w s4 guión en 22 22 222 y le damos ok enseguida aquí nos dice las llaves que ya están usadas están usados el 1 el 2 el 3 lo dejaron libre el 4 está abierto pero yo voy a usar el 3 y ponemos la llave en el en el programador del bbd y 2 y le damos aquí donde dice dealer key y estamos usando no estamos usando un super chip estamos usando este un corte please con ser detectado please ok seleccionados por esta requiere working ok hemos dicho no ahora vemos en dealer key está corriendo y dice que la llave de dealer key ya ha sido programada y ahora vamos al vehículo bueno una vez de haber montado lo que viene siendo el módulo va en la parte de aquí aquí está el módulo y va en la parte de arriba donde están los pedales hacia este lado ahí está al lado el módulo aquí tenemos la llave vamos a probar a ver si el carro enciende ahí está y con eso terminamos nuestro video adiós y ha